En el Salón de Oficiales de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, se llevó a cabo la ceremonia de reconocimientos y estímulos por el destacado rendimiento académico de los hijos de oficiales y suboficiales de la repartición local. En la íntima ceremonia que estuvo encabezada por el Prefecto Subrogante de San Antonio, Teniente Coronel Eduardo Soto, y el Subprefecto Administrativo, Teniente Coronel Patricio Yañez, se reconoció a los promedios más altos de los alumnos que pertenecen a la institución, a través de sus padres, y fue el propio Teniente Coronel quien destacó esta actividad. Bueno, para nosotros es gratificante poder distinguir a los hijos tanto de oficiales como de carabineros con estos promedios brillantes, porque quedé altamente sorprendido con el rendimiento que tienen algunos chicos, sobre todo de enseñanza media, que cuesta tener un promedio sobre 6, y aquí lo han demostrado que sí lo tienen, así que para nosotros es un orgullo poder distinguirlo. En la cita, cada uno de los destacados estudiantes fue llamado adelante para recibir el presente acompañado de sus orgullosos padres, oficiales y suboficiales de la repartición local, que sonrientes destacaron públicamente los logros académicos de sus hijos. Tal fue el caso del sargento primero, Juan Torres, que sus dos hijas fueron destacadas en la actividad. Muy orgulloso, contento y feliz porque este no es tan solo un logro de los papás, sino que muy por lo contrario, especialmente por mis hijas, que de una u otra forma ellas han sabido aquilatar el gran esfuerzo que tanto la mamá como el papá hacen para el mejor desarrollo de ellas. Indiscutiblemente que también aquí hay un tema sumamente importante que es el medio donde ellas se desenvuelven, el colegio que las ha acogido y que les ha permitido que de una u otra forma puedan alcanzar los logros que hoy han reconocido nuestra institución. Mención especial para los dos funcionarios de la repartición local que salieron en dos ocasiones para acompañar a sus hijos que obtuvieron promedio 7 y global, en el nivel que actualmente están cursando, como en el caso de Felipe y Catalina, que consiguieron un promedio perfecto, ambos hijos de carabineros, Claudia Pehuenche e Ítalo González, han buscado primeros orgullosos que destacaron el rendimiento de sus hijos. Muy contento porque me doy cuenta que a pesar de la ausencia nuestra como padres por el hecho del trabajo que realizamos, ellos saben que la única responsabilidad que tienen es estudiar y así lo logran, pues si los están, no responden como tal. Y para la edad que ellos tienen, yo feliz, orgulloso. Contento, orgulloso porque es un estímulo que los incentiva a seguir estudiando y seguir por lo que quieran ser ellos, más adelante. Uno a uno los hijos de carabineros fueron recibiendo este estímulo, por su alto promedio, en los diversos niveles de enseñanza tanto media como básica, entre los establecimientos educacionales de la zona. Finalmente, y como cierre perfecto de esta ceremonia, vino el momento de que todos los presentes, niños y jóvenes, destacados académicamente y sus orgullosos padres presentes en la cita, disfrutaran de un agape, en el que todos pudieron compartir más distendidamente la alegría y el profundo orgullo respecto de los altos logros académicos de sus hijos. Gracias. 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 Gracias.